¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy te tengo un videazo épico que te va a encantar pero primero que tienes que hacer, pegarte un likeazo y suscribirte a este canal y seguirme en Instagram como NalaGamerGT y tú me dices, Nala, ¿pero para qué te voy a seguir en Instagram? Pues para que veas mis fotos, para que le des like, para que te enteres de los chismes que están que arden, que están que queman, que siempre Nalita está subiendo y diciendo que va a sortear un código, que va a sortear esto, lo otro entonces, buenas, ¿cómo está la gente aquí? LeilaGamerSinBound23, saludos para todos, para tenis, para todos los que están entrando a mi hogar me voy a comer algo aquí para ponerme transparente para que ustedes no me descubran y bueno, Nalitos, como les decía, sígueme en Instagram que ahí siempre estoy dando cosas maravillosas de sorteos y diciendo chismes que están que arden, que están que queman vea esto, ¿qué soy? ¡Ay, mire, me soy una calabaza! ¡Wow! ¡Soy una calabaza! Entonces vamos por todo el universo de P.K.X.E. siendo una calabaza nadie me va a reconocer y bueno, Nalitos, bellos, el día de hoy te tengo un videazo súper épico vamos a estar haciendo Casa Noob de Red de los Rainbow Friends, de Red, el científico, versus Casa Pro Dios mío, aquí en P.K.X.E. entonces esto va a estar que arde, va a estar que quema veanme, soy toda una calabaza, calabaza cada quien para su casa ¿Todavía me siguen? Dios mío, no puede ser que piensen que yo soy Nala yo no soy Nala yo soy Clotilde me llamo Clotilde y bueno, Nalitos hermosos, maravillosos cuando se me acaba el efecto voy a estar yendo a mi casita para hacer una Casa Noob y una Casa Pro al estilo de Red el científico de los Rainbow Friends y como ustedes saben, Red es un científico malo, que yo creo que bueno él tiene la culpa de muchas cosas ahí de los Rainbow Friends si tú tienes conocimientos de quién es Red y me quieres echar un chisme de esos calientes déjamelo en los comentarios y échame ese chisme quería decirte también que estés al pendiente pero caliente porque en el pase de Halloween solo dice que quedan dos días nada más entonces lo más seguro es que se venga una súper actualización luego de esta que es que rara me veo, ¿verdad? soy yo la calabaza para los que no me han visto este, se ve súper, súper, súper increíble que luego de esta actualización de Halloween va a estar saliendo una próxima actualización ¿qué será? ¿qué será? no lo sé ¿qué será? no lo sé ¿será que yo puedo lanzar pensamientos? ¿puedo lanzar un pensamiento? no, no puedo lanzar pensamientos tómense foto, aprovechen aprovechen a ganar la calabaza calabaza, calabaza cada quien pa' su casa el Halloween ya está a punto de terminar y vamos a ver qué actualización es la que se va a venir aquí en PQXD porque esto va a estar increíble en alitos hermosos y ya estoy desesperada Dios mío, quítame la cabeza de calabaza quítala ya quítala ya esta gente está loca ¿por qué me siguen si yo no soy Nala? auxilio, me desmayo auxilio ay, listo Nalitas Bellas ya soy yo de nuevo otra vez Nalita la Maravillosa y entonces este video va a comenzar a la cuenta de 3, 2, 1 y bueno chicos vamos a comenzar con la casa Noob y en esta lo que vamos a hacer es escoger una casa que no esté tan llena que puede ser esta esta que está acá ok ya ya la había colocado este vamos a colocar de día porque bueno aunque de día no se ve tampoco tan claro pero se ve un poquito mejor ya ya la había colocado rojita vean esto por la parte de afuera y le había colocado esta cosa que es lo que más se parece a red y este esta florecita y esto adivinen por qué porque yo me voy a vestir de red yo me tengo que vestir de red ok miren a red vamos a ponernos todos rojos a ver así los ojos pa'lante pa'lante es pa' allá coco pelado cabeza de de coco así ajá y ropa de doctor porque es un científico loco 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 esto es el científico loco 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 donde está la ropa de los médicos y estas aquí está vean esto soy igualitica y que tengo que ponerme un pantalón negro cierto pero estos no estos están tan feos ok me tengo que quitar la mochila mochila como dora la exploradora ok y me quito los guantes y que zapatos tengo voy a poner unos negros así bien lindos y este a ver que otra cosita me puedo colocar ah tienen unos guantes negros eso si voy a poner unos guantes negros vean esto vean esto díganme si no me parezco a red red el científico loco vean esto entonces para ser igual a red lo que tengo que hacer es buscar algo aquí de científico loco vean esto miren me lo tomo no eso no se toma ay dios mío chicos esta cosa está loca este red el red mío está loco enloqueciendo miren miren esto estoy haciendo unas pociones porque soy red el científico de los rainbow frames y bueno chicos ahora vamos a comenzar a hacer la decoración ya me puse como este hombre y vamos a quitar todo lo de la casa les recuerdo que la vez pasada estuvimos haciendo el de blue y estuvo increíble chicos la verdad que si como pueden ver aquí hay todo azul y muchas cosas lindas hermosas maravillosas la nala es rápida oyeron la nala es rápida quitando estas cosas el papel de aquí lo voy a dejar así porque igual es un rainbow frame entonces es un amigo arco iris entonces no hay ningún problemilla que yo le deje esta pared a este baño así maravilloso para que este bueno nada se identifique con mi amigo colorido entonces bueno miren el cuarto este era el cuarto pasado de blue ok entonces que vamos a hacer todo aquí tiene que ser rojo rojo rojito para que te quiero rojito a ver ok chicos entonces el piso lo vamos a dejar así y las paredes las vamos a buscar paredes vamos a ponerla roja acuérdense que el es rojo y me imagino dios mio me cansé me imagino que el ama todo lo rojo vean esto uy no me da como un poquito de miedo ok que vamos a hacer aquí en la sala vamos a colocar cosas de estas porque el es un científico o sea todo es totalmente científico vean esto esto está maravilloso chicos esto está épico este otro mueble también le combina me gusta y esta silla también vean tiene rojo y cosas así extrañas como el red el científico yo no sé si él tiene la culpa de tantas cosas que han pasado a blue a green a blue yo creo que no sé si cuando han jugado los raymond friend han visto han visto muchas sillas para que se siente el gentío han visto que blue está encerrado al final entonces yo creo que mi amigo es el culpable mi amigo recuerdan que mi amigo es el que encierra a la gente y dice ah bueno ya te voy a dejar te voy a soltar tranquilo ya se acabó bueno es él es él mi amigazo entonces esto va acá una sandía una mesita de noche y vamos a colocar acá una cama que cama roja no embuste embuste esta esta camilla es la de él un científico loco definitivamente un súper loco la verdad que sí aquí en el área de juego lo que vamos a hacer es colocar esto y aquí en el cuarto también es como una máquina para que no sé para que se sienta feliz y este que otras cositas vamos a colocar vamos a ver vamos a ver vamos a ver te lo tengo te lo tengo te lo tengo ay la comida chicos me iba a quedar este hombre sin comer y miren que este mueblecito está chulo y en el área de juguetes no en el área de aquí un mueble me gusta este mueble vamos a poner aquí y este lo quitamos y este lo colocamos vean que bonito me parece súper espectacular plus la cocina home porque no nos vamos a quedar sin comer esta que es la que más tiene rojo digo yo diría yo esta también que tiene rojo palomitas naranjas y cosas así y para jugar nada amigos nada vamos a buscar aquí profesiones a ver profesiones vamos a buscar todo lo que sea de loco de científico loco vean estos son los huevos pael estos son los huevos pael ahí está y para el baño nos vamos para el baño y listo ha quedado recuerden que esta es la casa noob me parece que está súper chévere o sea está como más pro está como más pro que noob vean esto aquí le pongo esto vamos a ponerle a ver una vacinilla esta puede ser que tiene como algo rojo y listo chicos para que más vean esto dígame si no me parezco a red el científico loco este pero vamos a buscar algo de científico porque es que esta bola de cristal esto esto es de científico vean esto miren esto una mesa mala como él algo de científico todo para científico para sentarnos todo el cuarto para que duerma y aquí para que se meta también hacer experimentos doble cama para él y aquí este bueno para que coman vamos a ver que nos da esto ay palomitas que deli aquí para que se meta y aquí para que juegue y bueno el baño y la tina no necesita mucho porque recuerden que esta es la casa no chicos ustedes vieron ustedes vieron que hay un mueble ahí a la salida bueno un bug ha pasado un bug recuerden que eres un científico loco y este bueno puede hacer todo lo que se le ocurra y bueno analitos ahora vamos a pasar a la casa pro de mi amiga red de los rainbow friends si si estoy super contento entonces bueno vendría esta que es una casa arañística y lo que le vamos a hacer es ya el color de afuera se lo he cambiado super maravilloso y lo que vamos a hacer es entrar mire como baila mire como baila mire como goza mire como baila red 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 los rainbow friends se me enredo la lengua ok aquí lo que vamos a hacer es cambiar el piso ah no las paredes primero las paredes primero perfecto perfecto y los pisos los vistos están aquí y los pisos están acá y el piso está acá y acá acá hay acusa ok a mi me parece que le podemos dejar cosas como están y retirarle cosas azules porque bueno como él no es blue retirarle aquí y aquí le podemos agregar si toda la rechulada que se nos ocurra porque esta casa si está maravillosa vean esto aquí le vamos a dejar las cosas de científico pero lo que se me ocurre es lo siguiente vamos a buscar acá en las profesiones y vamos a poner todo este es como el cuarto de científico de él que les parece a mi me parece una rechulada vean esto vamos a poner por aquí también o sea mientras más cosas de científico se coloquen yo creo que mejor a ver a ver no ya esto no profesiones perfecto acá 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 está otra máquina que va acá esta ventanilla creo que puede ir aquí miren esto miren como va cambiando la cosa vean esto él es locotrón vean aquí ponemos esto por acá también ponemos como para que la gente se haga rayos X rayo láser rayo cuerpo rayo entero acá esto miren esto dígame si no es una chulada a mí me encanta aquí queda acá perfecto y a ver a ver estamos buscando seguimos buscando ok miren esto esto del cuerpo está épico el cuerpo es un poco caro pero bueno no importa aquí la cama no sé quién es su víctima no sé si es Blue si somos nosotros vamos a ver quiénes son las víctimas de este hombre esto va en la pared acá perfecto chicos esto está maravilloso hay muchas cosas aquí de científico verdad que sí vean todo esto este lo quitamos y colocamos este vean estas cosas me gustan de verdad me gustan están re chulas esta la vamos a poner aquí que sirve como para que se bañe que la hice chicos sirve como para que se bañe vean esto mira para que se bañe me gusta y aquí en la sala vamos a ponerles algunos decorativos en cuanto a los juguetes vamos a ver qué juguetes hay ay este este me gusta bueno no es red pero pero sí está re chulo combina con los colores de él y que otra cosa que otra cosa que otra cosa es como que para darles a ustedes unas ideas y ustedes puedan decir bueno saben que voy a decorar mi casa de red de purple de blue y así pues así entonces aquí qué más hay aquí no no me gusta nada de aquí y aquí hay paredes rojas y cosas así pero ya no hay más nada en cuanto a esto en la deco aquí sí hay aquí sí hay cosas rojas que yo recuerdo estas estas alfombras amigos míos son pero épicas vean esto son lindísimas de verdad que sí y miren esta mesita es roja queda al lado me gusta y esta matica se la podemos meter aquí y la subimos vean esto he aprendido a decorar ¿saben por qué? por las experiencias y se me ha hecho como fácil la cosa entonces miren para que entres al palacio de mi amigo del caballero ok vean esto esto tiene que estar un guardia un guardia principal y creo que así podemos dejar así vean esto vean esto dígame si no mira hasta la silla te la tengo dígame si no se parece a nuestro queridísimo red miren vamos a agarrar una bebida una pocioncilla nos las vamos a tomar y bueno todo lo que tenemos acá es de este experimento y cosas así mira me meto acá bueno yo no me meto porque yo soy este red sería nalita que se me taqué mira aquí ok miren me está tomando los huesos ¿vieron? son mis huesos chicos vean esto acá mira así salí allá están las pociones aquí duermo aquí no pasa nada y aquí bueno las pociones y las cosas así y bueno por acá está todo el cuarto ah este iba aquí señores que pasó ahí y vean este cuarto está magnífico me gusta aquí ahí para bañarnos en moco y bueno está magnífico la cama me parece increíble solo decoré la partecita de abajo porque bueno como ustedes verán este es un poco complicado y el video se va a tardar un montón y bueno analito maravilloso dime cuál casa fue tu favorita si la nude o la pro de este amiguito mío de los rainbow frames red el científico loco 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 todos el científico loco 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 chau chau chicos chau